Jamón de frijol Una gran opción para reemplazar los embutidos en tu sándwich. Ponemos en la licuadora una y media tazas de frijol peruano cocido o también puedes usar alubias cocidas, que serán nuestra primera fuente de proteína. Solo muy importante, cualquier frijol que uses deben estar escurridos sin caldo. Agregamos una cucharada de aceite vegetal. Para hacerlo más nutritivo, dos cucharadas de levadura nutricional. Una cucharada de salsa de soya. Tres cuartos taza de agua. Dos cucharaditas de consomé de verduras o sazonador vegetal. Y una pizca de sal yodada. Procesamos hasta desintegrar por completo los frijoles. Ahora en un tazón ponemos una y media tazas de gluten de trigo, que será nuestra segunda fuente de proteína. Luego vaciamos la mezcla de la licuadora. Y mezclamos hasta obtener una masa firme. Si crees necesario, agrega un chorrito más de agua que puse en la licuadora. Luego damos forma a un cilindro. Y lo envolvemos en papel aluminio. Ahora lo ponemos al vapor por una hora. Después le quitamos el papel. Y lo horneamos por 20 minutos a 180 grados centígrados. Y listo. Ya solo esperamos a que se enfríe. Ya puedes hacer tus rebanadas del grosor que prefieras. Lo puedes usar principalmente para preparar tu sándwich. O cualquier otra receta que se te antoje con este jamón vegano de frijol saludable y libre de crueldad. Con esta receta ya no tienes pretexto para dejar los embutidos de origen animal como el jamón que tanto daño hacen a la salud. Comparte en tus redes sociales y si quieres más visita la página web comervegano.mx donde encuentras recetarios, guías alimentarias y el reto comiendo vegano por 21 días.